¡Hola mundo! ¿Qué tal están? Qué rico pasar a saludarlas un día más. Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Y como lo prometí, el día martes, aquí estamos hoy, viernes, con las compritas de verano, con... Me volví loca, como siempre, en rebajas. Así que bueno, mis amores, vamos a empezar con el videíto del día de hoy. Y sí, yo sé que estarán pensando que se volvió loca, que qué pasa, que... What happened? O sea, más o menos. Bueno, mis amores, lo primero que les quería enseñar eran mis gafitos. Hello. Están sucias, yo sé, porque me las llevé ahorita que salí con bebito. Y me le puso los deditos y la toqueteó y estaba comiendo empanada. Entonces, ajá, mis nuevas gafitas MK Michael Kors. Me encantaron. Están demasiado monas. Están así, súper grandes, como para que nadie me reconozca. Ajá. Y nada, me encantaron. Se las quería enseñar. No les enseño el cosito donde vienen, porque, a ver, están en la habitación y estoy tratando de que bebito se quede dormido. Se quede dormido, perdón. Ajá. Muy bien. Entonces, esta fue la primera cosita que compré. Bueno, no en rebaja. La verdad estaba bien de precio, pero tampoco estaba rebajado. Y mi make-up de hoy, me van a disculpar, pero hoy yo quería así como un make-up de primer día de vacaciones oficial, aunque seguimos en casita. Pero, este, nada. Me relajé, me hice ahí cualquier cosita. Y aparte estoy practicando lo de las pecas falsas. Entonces, bueno, es más o menos lo que llevo hoy. Y nada, era un maquillaje así súper rela. Como pueden ver, estoy con este conjuntito nuevo, que me lo estoy estrenando hoy también. Que ya se los voy a enseñar para que vean cómo me queda y opinen. Esto, más que todo, lo compré como para irme a la casa de la playa, o para estar en casa, o para hacer cualquier cosa. Obviamente allá, porque aquí en la ciudad me da pena salir con un short tan corto, mostrando medio cachete. Pero allá, como es una playera, y lo normal es que la gente anda así, incluso la gente... Bueno, las mujeres, voy a especificar, las mujeres entran al súper en tanga o traje de baño con algo súper chiquito, medio tapadito, para hacer la compra puntual e ir a la playa, a la piscina, donde estén. Entonces, no me da pena. Pero aquí en la ciudad, ni de vaina, salgo mostrando medio cachete, porque honestamente me da vergüenza y me parece que es fuera de lugar. Pero bueno, es mi opinión sobre mi cuerpo, sobre mí. Entonces, respeto todos los gustos y colores. Ahora, ya que les enseño mis gafitas MK, les voy a enseñar otra cosita que estuve comprando. Bueno, la verdad, compré varias cosas. Yo creo que lo siguiente lo voy a dejar de último, porque ajá. Vamos a empezar por lo más... Más poquito, oh my God. Por lo que menos tengo. Bueno, lo primero que compré... No lo primero que compré. Esto tiene muchas escalas de tiempo, desde que empezaron las rebajas, pero bueno, se los voy a enseñar sin ningún tipo de orden. Es esto de Bershka. Creo que es de la tienda que menos tengo. Así que bueno, les voy a enseñar qué fue lo que compré. Este shortcito me costó 4,99, pero no lo compré en Bershka. Lo compré en una tienda que está al lado del Bershka al que fui, que es una tienda de estas chinitas, que son así como boutique. Muy bonitas, bastante, bastante chéveres. Pero nada, tenían así como ropita deportiva y me estuve comprando este y otro conjunto también deportivo. Pero bueno, está lavando, así que no se los puedo enseñar. Y me gustó bastante este shortcito. Es lo mismo, es bastante pequeño, o sea, bastante corto. Pero me gusta porque es de franelita, de algodoncito, es bastante stretch. Y pues nada, es súper chévere para estar en casa, así súper cómodo. Lo siguiente que estuve comprando en Bershka fue este pantalón tipo ciclista, porque compré uno en H&M. Y la verdad como que no me gustó mucho como me horma. Cuando me pongo la faja, sí, obviamente se ve chévere, pero cuando lo pongo solito, como que no me gusta tanto. Entonces, este me gustó porque el tejido es bastante rígido, además de que tiene una pretina bastante ancha, que va a llegar a la cintura, lo cual, bueno, a lo mejor y en marca ustedes lo estarán viendo. Yo a estas alturas no me lo he probado. Y este sí es cierto que es un poquito más corto que el de H&M, que el de H&M, porque el de H&M es bastante larguito. Este es un poquito más corto por lo que puedo ver. Pero bueno, no sé qué tal me quedo, ustedes seguramente ya lo estén viendo. Y lo siguiente que compré en Bershka fue este cinturón que me pareció una monada. El Shore Ciclista lo compré en Taya L y me salió en $12.99. Lo siguiente fue este cinturón que, nada, lo cogí en el momento en que iba a pagar. Me pareció súper bonito, bastante diferente. No sé, quizás en invierno con un jean negro o un leggis, unas botas, no sé, me parece que le da así como, como dicen aquí en España, un look cañero bastante chévere e interesante. Y pues bueno, sobre todo porque yo no tengo nada así parecido. Y bueno, básicamente es un cinto así con estas cositas. Pero lo que me pareció guay es que dentro de estas argollas hay como pedrería. Y obviamente tiene este strash o cadenita con piedritas que se puede, si ahí lo estoy mostrando bien mal, que se puede quitar, puedes usar el cinturón solo o le puedes poner esto ahí. Y me pareció cool porque también si lo quieres usar solamente esta aplicación, la quieres usar o ponérsela a un blue jean, también estaría guay si no quisieras usar el cinturón. Entonces me pareció bastante chévere. Lo compré en la talla 95, pensando para usarlo en la cadera, y me costó 9.99. Me encantó este enterizo así tipo ciclista, cuello halter. Ustedes saben que este cuello me encanta. Así como estilo corto, es un buzo pero corto. Me fascinó. Es bastante difícil de poner porque el cierre lo trae a un lado, pero el cuello así, como hacer cuello alto, cuello tortuga, como llaman en mi país, es un poquito complicado de poner. La verdad es medio fastidioso. Y obviamente si andas así toda maquillada espectacular, pues el cuello se mancha una barbaridad. Porque tienes que sacarlo de tu cabeza para quitarlo e ir al baño. Entonces, ajá, es complicado. No es lo más práctico de poner, honestamente, pero me pareció súper bonito. Este, creo que lo hay en negro y en blanco, pero en blanco, ajá, como que seamos honestas. O sea, yo creo que ni Sacha Fitness compra esto en blanco porque se le ve hasta el alma. Más cositas. Ahora viene Zara, porque como no, Zara, ustedes saben que es de mis tiendas favoritas, pero siguen saliendo cosas del chinito. ¿Qué me compré aquí? Estos bralé o sujetadores adhesivos. Son súper baratitos, chicas, valen $3.99. Me encantan. Vienen en negro y vienen en beige. Yo los llevo hoy puestos y pues, obviamente, yo los compré en color carne. Bueno, obviamente no, porque ustedes no me están viendo, pero ajá. Yo los compré en color carne, me costaron $3.99. Y los compré en la talla D. Porque viene por letra A, B, C y D. Yo lo compré en la talla D. Si lo quieres como para usarlo así con camisetas y tal, pues trata de comprarlo la talla que eres. Si quieres usarlo con prendas más especiales, como más chiquitas, cómpralo una talla o dos más pequeñas para que como que solo te tape aquí y te haga el resultado. ¿Por qué me gusta esto? Porque tú lo pones en el seno. Bueno, voy a mostrar este. Lo pones en los senos, luego lo jalas de la cabullita y el seno pues como que se te junta y te lo mantiene en el sitio. Ahora, bien, si es una blusa o un vestidito, yo recomendaría más los pétalos, que también lo compré porque valen $2. Y yo siempre lo he dicho que yo en verano soy floja, floja, floja para usar sujetadores. Entonces, para mí, estos son los sujetadores favoritos, sobre todo de verano, porque no te marca, porque no tienes que estar pendiente de que si la blusa es de tiras, que te combine con el sujetador. Todo este tipo de problemas que solemos tener las mujeres a la hora de vestir. Ahora, siguiente cosita. Estas sandalias, que de hecho hoy se las enseñé en mi Instagram y me las chulearon bastante y me estuvieron preguntando. Estas sandalitas, ya me las estrené como pudieron ver. Yo tengo unas Carolina Herrera azules desde hace muchísimo tiempo, pero la verdad que esas sandalias son muy, muy incómodas y de verdad estarlas usando tanto te duele el pie. O sea, no es como una sandalia cómoda para salir a hacer compras o algo así. Estas me gustaron porque tienen aquí esta almohadilla que como que te hace, te eleva un poquito el tacón, el talón y como que haces que, sabes, que tu pie esté como en una forma más natural. Y la verdad son bastante comoditas y no son tan rígidas como estas Carolina Herrera que les estoy comentando. Entonces, como tenía esa mala experiencia con las Carolina Herrera, no me quería comprar unas palas. Estaba como pensando como que sí, como que no, pero están tan en tendencia ahora que yo dije, conchales, ¿será que me pruebo unas a ver qué tal me van? Me probé estas y me encantaron. Bueno, me costaron 15 euros en una tienda o en una zapatería que está por la calle Fuencarral de Sol. Es una zapatería enorme que es todita como de cristal. O sea, es impelable no saber qué es la zapatería porque es inconfundible. Este, y bueno, las compré allí para las que me estuvieron preguntando por mi Instagram. Son súper cómodas, baratitas, son bien, bien bonitas con estos detalles metálicos. Me encanta cómo se ven en el pie. Y las hay negras y así blancas. Yo las quería color camel, honestamente, pero no las había. Siguiente cosita. Estas sandalitas que sí están nuevas, me las compré en Zara. Me costaron 25,95 y nada, me encantaron. Yo en Zara soy talla 40, así que no sé, soy patona en Zara. Este, pero no pasa nada, normalmente soy 39, pero en Zara sí, todas mis sandalias son 40. O sea, todos los zapatos que me mido en Zara son 40. Yo no sé si tengo más zapatos de Zara, ahora exactamente no lo recuerdo. Pero bueno, me compré estas así como tipo gladiador. Me encantan este detallito aquí como cruzado en el tobillo, de pulserita, aquí simple. Entonces, como no conseguí las camel que yo quería para combinar con mis bolsitos y tal, pues me compré las doradas porque dije, a ver, las doradas van con cualquier otro color de bolso que me quiera poner. Y pues bueno, ajá. Entonces, bueno, aquí están mis sandalitas de Zara. Lo siguiente que me estuve comprando en Zara fue esta belleza que, obviamente, tienen que verme al opuesto. Tienen que verme al opuesto para que entiendan más o menos cómo queda, porque es que así parece una cortina, que les pareciera que les estoy enseñando una cortina, y no es una cortina. Es este vestidito que me encantó muchísimo. A ver, cuando yo vi las sandalias, inmediatamente dije, nada, estas sandalias quedarían preciosas con este vestido. Muy rollo Roma. No sé si ustedes están viendo esta serie por Netflix, por Netflix, creo que por Netflix, no me acuerdo. Siguiente cosita, otra bolsa de Zara, pero aquí, pero aquí en esta bolsa de Zara no solo hay Zara, hay también Primer, porque estuve el fin de semana pasado comprando algunas cositas para bebé, y pues nada, yo también me pillé algunas cositas para mí. Entonces, nada, lo primero que me compré fue este tripack de sujetadores. Me los compré en la talla L y no me acuerdo cuánto costaban. A ver, aquí está. Costaban 12 euros. Me pareció una ganga. Estos son los típicos sujetadores deportivos que son acanalados o de tela canalé, como le dicen acá, que son elásticos, súper cómodos. Vienen con su almohadilla. Me gustó porque la almohadilla es triangular, entonces se ajusta muy bien al corte del sujetador. Y viene así, en este tono como mandarina, naranja, neón, este verde militar y uno blanco. Más cositas. A ver, otra cosita que también me pareció súper cool. A ver, este conjunto yo lo tengo en negro. Este es la talla L y costó 6 euros el conjuntito del sujetador y la tanga. O sea, nosotros, las latinas, o bueno, en general, voy a hablar por Venezuela, que es el país, obviamente, con el que tengo más familiaridad. Y Colombia también. Usamos tanga, ¿no? Lo hablaba, de hecho, con unas amigas de Málaga. Y ellas decían, bueno, para nosotros es súper normal hacer toples. Para ustedes, las latinas, es súper normal mostrar la nalga. Entonces, bueno, a mí me encantan los trajes de baño así, hilo dental, como le decimos nosotros allá, o tanga. Y aquí me es muy difícil conseguir este tipo de traje de baño, a menos que sea en una tienda que venda este tipo de ropa. Entonces, este conjunto yo lo tengo en negro. Él trae el huequito para meterle la almohadilla. Y dije, mira, no sé por qué se me ocurrió. Dije, de repente le meto una almohadilla y me pudiera servir también de traje de baño. Y si me siento muy como que obvia, pues nada, no pasa nada, me lo pongo como ropa interior y ya está, listo, no ha pasado nada. Pero me encantó porque, como lo he dicho 50.000 veces, lo tengo en negro y me parece súper cómodo. Para dormir, me encanta. Yo duermo solo con ropa interior así, súper cómoda. No duermo con pijama, no duermo con nada, porque no me gusta, me molesta, todo me molesta. Da igual la época del año, no me gusta dormir con ropa. Entonces, este tipo de jueguitos de ropa interior me fascinan porque son súper cómodos. Así que, bueno, ahí les dejo el dato. Y ahora sí voy a ir con las cositas que compré en Zara. Lo primero que compré porque le tenía un hambre terrible desde hacía mucho tiempo. Y dije, mire, si no me las compro hoy, esto se va a acabar y no me las voy a poder comprar. Fueron estas sandalias mullet transparentes. Ustedes saben que tengo una versión así de ego shoes en beige y en negro. Pero quería unas transparentes así como cuando no sabes con qué combinar la cosa. O con unos blue jeans. Estas son súper, súper, súper cómodas. De hecho, las hay con un tacón más pequeñito para las que no están acostumbradas a mucho tacón. Y aunque ustedes no lo crean, estaba muy tentada de comprarme esa versión así de tacón chiquitito. Pero Valentina me dijo, a ver mamá, no sé qué te pasa, pero tú sabes muy bien que eso casi no te lo voy a poner. Cómprate las que son un poquito más altas. Y la verdad, estoy súper, súper encantada. Y estoy fiebruda por estrenármela. Entonces, estas las compré para ponérmelas con esta. Esperenme, me quito la bolsa porque el sonido no ayuda. Muy bien, ahora sí. Estas sandalias las compré para ponérmelas con este pantalón fluido. Así, obviamente aquí no tiene chiste, tienen que vermelo puesto. Este pantalón así fluido de Zara que me encanta. Trae bolsillitos, es así súper, súper ligero. Bota flor, bota campana, bota ancha. Espectacular, lo compré, lo compré. Lo compré en la talla Kiss L y me costó $22,95. Entonces, nada, me encantó este pantalón. De verdad que lo he visto muchísimo a las influencers, lo he visto muchísimo en Pinterest. Lo he visto muchísimo en mi cuenta 21button. Ustedes saben, vayan a seguirme por allá. Que estoy súper emocionada subiendo cada rato looks y outfits etiquetando las tiendas. Con este bralé y me encantó muchísimo. Este es de Zara, cuesta $9,99. Y creo que me lo cogí en la talla más grande que hay, que es la L. Sí, efectivamente, es la L. Me costó $9,95. Lo negro y en primer vi esta belleza y dije, obviamente tienes que ser mía. Y son estos aritos así de cruz. Entonces, en mi cabeza, porque no me lo he probado todo, pero en mi cabeza toda esta pinta queda genial. Ahora falta ejecutarlo y ver. Bueno, no sé qué opinan ustedes, ya me lo deben estar viendo. Esperemos, y estoy haciendo changuito de que me haya quedado bien, porque si no, lloraré. Sephora. Obviamente, este, era una bolsa más grande, pero ustedes saben que yo tengo espacio reducido, así que agarré todo y lo aturrupullé en esta bolsita pequeña. Entonces, bueno, esto es así como un haul random, porque no hay mucho de todo. Entonces, ajá, yo creo que con esta bolsita no íbamos a hacer un haul de Sephora. Por lo menos en un haul decente, ustedes saben, de esos que a mí me gustan. Entonces, nada. Lo primero que estuve comprando fue este desmaquillante de Clinique. Honestamente, yo prefiero el aceite de coco. Para mí es el mejor desmaquillante del mundo. Pero sí es cierto que tienes que dedicarle un poquito más de tiempo cuando estás desmaquillándote con el aceite de coco. Entonces, este cosito desmaquillante de Clinique hace todo el trabajo como que en una sola limpieza. Entonces, lo compré pensando de repente en esos días en que tienes pereza, en que no te quieres tardar un tanto desmaquillándote, sino como que quieres desmaquillarte y luego ir a pasar al paso, pasar al paso, pasar al cepillo con el jabón, no sé, bla, bla, bla. Entonces, bueno, nada. Me lo compré, me lo pillé en el tamaño grande, porque el tamaño pequeño es que aquí en la casa vuela con Valentina, es una cosa así. Entonces, bueno, nada. Sobre todo me encanta porque quita muy fácil la pestañina waterproof. Entonces dije, bueno, mira, me lo voy a comprar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos a aprovecharlo. Que tenía un vale de 10%, no era mucho, pero bueno. Siguiente, bueno, muestricas ellas para que son súper lindas. Siempre me llenan la bolsita con muchas, muchas muestras. Lo siguiente que estuve comprando es este serum hidratante y aluroni así al 2% con B5 de la línea The Ordinary. Ustedes saben que esta línea acabó de llegar a Sephora. Es exclusiva online, pero esta la compré en Douglas. Creo que en Douglas del centro comercial La Baguada. Honestamente, a mí se me quedó corto en cuanto a hidratación. La chica me dijo, no, esto es súper, súper buenísimo para las pieles secas, pero a mí, honestamente, no me hidrató lo suficiente, con lo cual, pues, pasó a manos de Valentina. ¿Es malo? No, la verdad que es súper, súper bueno este serum. Mi hija está encantada, pero bueno, a mí por mi tipo de piel, pues, se me quedó corto. Más cositas que compré en Sephora. Compré este Duo Pack de Pixi. Honestamente, estaba muy intrigada por probar la marca de Pixi porque yo no la había probado y me encantó. Esto viene por $22 con algo. Viene el Glow Tonic y el Glow Mist. O sea, el Glow Mist es como un spray hidratante. Es un spray hidratante. Me encanta, lo estoy usando al finalizar mi maquillaje y tengo que ser honesta, yo amo el Hand Cover de Too Faced. Ustedes saben que para mí es el spray fijador hidratante mejor del mundo mundial, pero este, este lo está destronando y este vale mucho menos de lo que vale el de Too Faced. Así que, dejo dato, dejo dato. El agüita, el tónico, me tiene enamorada. Y aparte, como lo compré en esta versión, es como una versión pequeña, con lo cual me lo estaré llevando de vacaciones. Lo terminaré de probar y después les echaré el cuento. Pero de momento, de momento tiene 10 puntos. Estuve comprando la pomada de Kat Von D para las que me siguen desde hace tiempo. Esto no es novedad. Ustedes saben que yo amo la pomada de Kat Von D. Esta vez me la compré en el tono Taupe, que es este que está por aquí. Yo normalmente la uso en este tono, en el tono Light Brown. Pero si es cierto, quería probar con un tonito más claro porque a mí me gusta hacerme las cejas como en dos tonos. Empezar con un tono muy clarito acá y luego irlo oscureciendo hasta acá. A ver, de verdad es que son tan lindas, pero me llenan la bolsita de muchas muestras que al final... Lo siguiente que compré fue el corrector. Ustedes saben que es mi corrector favorito, el de Tarte, el Chase Tape. Aquí está. Y lo compré en el tono 20 Light Sun. Me encanta. Este es el tono que yo uso durante todo el año, menos en verano. Así que bueno, lo tengo aquí guardadito porque obviamente no lo voy a usar por ahora. El siguiente que compré fue este corrector, el de Too Faced, el tono Natural Base, el Born This Way o de su línea Born This Way. Parece mentira, pero al ser tan famoso, yo probé su base. Ustedes saben que yo esa base la odio con todo mi corazón. No me gusta como se acopla a mi piel. Mi hija, sin embargo, la ama, pero yo no había probado el corrector. Se lo compré a mi hija, le compré la línea completa, la base y el corrector. Y ella, mamá, tienes que probarlo, te va a encantar, te va a encantar. Y así estuve muchísimo, pero muchísimo tiempo y al final, bueno, dije, mira, me lo voy a regalar. Y pues nada, me lo compré y de 10 puntos, 7 puntos le doy a este corrector. 7. Porque aún así sigo eligiendo el Chase Tape de Tarte y el de Orglass. Siguiente cosita que estuve comprando en Sephora fue el Dyer Tattoo Liner de Kat Von D. Yo sé que ahora no es Kat Von D, ahora es K, D, 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 Diga, pero para mí toda la vida será Kat Von D. Yo lo siento, no sé, hay muchas cosas que dicen acerca de ella, como que es nazi, como que está a favor de esa teoría horrible. Pero bueno, no sé, por eso tuvo muchos problemas con la marca y parece ser que al final ella prefirió vender los derechos que ella tenía junto con la marca. Decidió salir o algo así. Yo soy muy mala para los chismes, perdónenme. Pero bueno, este lo conseguí todavía que dice Kat Von D porque la mayoría de cajitas ya lo que dice es K, D, 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 Diga. Nada, mis amores, este tattoo liner o este delineador para mí es el mejor que hay. Tengo el roller de Benefit, que tampoco está mal, pero bueno, nada, a mí me encanta muchísimo más este. Tengo en varias versiones, esta versión, sin embargo, esta puntita no la había probado. he probado otros tres de ella y nada, quería probar otro diferente porque el que tengo ya está como fallando, ¿no? El de puntita de fieltro, súper delgadita y tal. Entonces ya se está acabando, entonces tenía que reponerlo y nada. Yo no me suelo hacer mucho eyeliner porque mi párpado no es que sea caído, sino que mi hueso es muy pronunciado, entonces da una apariencia de párpado caído y las que tenemos párpado caído tenemos que tener muy... tenemos que tener... ¡Ay, madre mía! Debemos tener cuidado a la hora de hacer un eyeliner porque si no, nos va a hacer ver el ojo súper pequeño, nos va a vejentar y nos va a hacer ver el ojo mucho, mucho más chiquitín y el párpado más caído. Espero haber dicho bien y coordinado la oración. Lo siguiente que estuve comprando fue la máscara de Huda Beauty. Yo sé, ustedes saben, todas sabemos, bueno, ustedes saben que yo sé que las dos sabemos que yo soy fanática de la marca de Huda Beauty y ustedes dirán, ¿por qué siempre especificas que es la marca, no de ella? Este, porque yo a ella como persona y como ser humano no la conozco, realmente yo la sigo como youtuber, como influencer, pero la sigo muy a nivel profesional, realmente como que nunca me detengo a ver su vida privada o las cosas que publica o algo así, no sé por qué, como que no me llama mucho la atención. Lo que les digo, soy muy mala, chismosa, o sea, si mi trabajo hubiese dependido de eso, yo me hubiese muerto de hambre porque es que, ajá, no, soy malísima, pero igual la vida de la gente. Total a toda esta, que bueno, como que no sigo mucho su vida privada, pero sin embargo, sí sigo muy de cerca a la marca. Me encanta ver los lanzamientos, aunque no sean cosas para mí, aunque siento que no me van a quedar bien y no las compre, pero me encanta mucho curiosear su página, hudabeauty.com y también me encanta cómo inició la marca. Entonces, nada, mis amores, pues cada vez que ella saca algo, yo lo miro muy de cerca, detalladito, para ver si pudiera servirme, para ver si me gustaría y si es así, lo compro. Estaba muy curiosa con la pestañina, no sé por qué ahora me dio por las pestañinas, ustedes saben que yo soy la mujer más floja del mundo para usar pestañinas, yo prefiero plantarme mis pestañas postizas, chao para la calle y me olvido del asunto, pero últimamente tengo mucho la curiosidad con el tema de pestañinas, entonces, bueno, mira, huda, seguramente no me va a defraudar, vamos a ver, pues no sé, mis amores, la pestañina está aquí, es esta, una pestañina con un acabado precioso, se siente de calidad, por un lado viene el cepillito así como para dar curva y como extensión a la pestaña y por el otro lado viene para dar volumen y vendría siendo el cepillito así de silicón, la verdad este cepillito me gusta bastante, pero me habría encantado si fuera un poquito más delgado. Ahora bien, mi sensación con esta pestañina es amor-odio, es como que son sentimientos encontrados, siento que el cepillo de volumen apelmaza demasiado la pestaña, no sé si es el cepillo o es el producto como tal, no he visto reseñas de esta máscara, tengo que ver algunas reseñas para poder evaluar si es que yo la estoy usando de una forma errónea, si hay un poquito de confusión de mi parte con el tema del idioma, porque ustedes saben que bueno, ella habla en inglés y ustedes saben que ajá, a mí todavía me cuesta un poco, así que posiblemente algo esté pasando que no capte bien en su video, entonces bueno, tengo que ver algunas reseñas, pero de momento no me tiene nada contenta esta pestañina, no me gusta mucho el acabado. Ahora, lo que sí me encanta es el negro, la intensidad del negro, es que es precioso, pero el producto como tal yo lo siento muy espeso, lo siento como que apelmaza la pestaña, pero no sé, yo es que soy mucho de las pestañinas de Benefit, para mí la BAM es mi favorita forever y la de NYX la fucsia, pero bueno mis amores, veré reseñas, trataré de aplicármela a ver de otra forma y ya les estaré contando, pero de momento me tiene un poquito triste porque esperaba mucho más de esta pestañina, así que bueno. Bueno, y el último día que fui a Sephora, me regalaron este bolsito así transparente, muy como se está llevando ahora, la tendencia de los bolsitos así, de plastiquito transparente, me encantó muchísimo, a Valentina también le regalaron uno, porque se hizo la tarjeta de Sephora, yo no sé por qué tengo la cámara como más para allá, y nada mis amores, súper súper contenta con estas compritas, y bueno mis amores, hasta aquí el videito del día de hoy, espero les haya gustado, les haya divertido, les haya entretenido y les haya servido para distraerse un rato, les envío un besito enorme donde quiera, donde quiera que esté, y nos vemos pronto en un siguiente video, recuerda por este canal, nos vemos dos veces a la semana, pero por Instagram, nos vemos todos los días, besito, las quiero, bye.